Abajo el IBEX 35 en el primer movimiento del lunes, pierde un 0,17% y comienza a negociar en los 7.148 puntos. Tras los primeros compases de la sesión, los descensos se incrementan para el selectivo español, que se deja un 1,20% al filo de los 7.000 puntos. Por valores, los más alcistas son ArcelorMittal y Acerinox, con ascensos cercanos al 1%. En el lado contrario, los valores más bajistas son los turísticos. Melia Hoteles pierde un 3,5% y AG se deja cerca de los dos puntos porcentuales. La tendencia en Europa, al contrario que la del IBEX, es positiva, aunque con ligeros repuntes que no superan las tres décimas porcentuales de forma generalizada para los índices del viejo continente. El cierre de Wall Street el pasado viernes fue mixto, con subidas del 0,12% para el principal indicativo Dow Jones. Un leve 0,02% perdió el S&P 500, mientras que el Nasdaq se dejó un 0,2% en una jornada que estuvo determinada por los datos de empleo estadounidenses. Las bolsas asiáticas, por su parte, han finalizado la jornada de forma mixta, con descensos del 0,8% para el índice Nikkei Tokyota, tras conocer el dato de su PIB para el segundo trimestre del año, que ha perdido un 7,8%. El índice Shanghai Composite, por su parte, ha ascendido un 2%. Y de vuelta a la deuda fija española, la rentabilidad del bono a 10 años se sitúa en el 0,35% con la prima de riesgo en los 77 puntos básicos. En el mercado de las divisas, el euro se cambia en un dólar y 18 centavos. Y en el mercado de las materias primas encontramos el precio del Bren del Mar del Norte en los 45 dólares el barril y el precio del oro en los 1.964 dólares por onza.